Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado para todos ustedes. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Andamos por acá en la tienda. Vine a buscar un vestido o algo bonito para ponerme hoy porque nos van a celebrar nuestros maridos aquí en la familia el Día de las Madres, por adelantado, porque pues hoy es... porque hoy es 7 de mayo y pues el día es que hay entre semana, creo que es el martes entonces nos lo van a celebrar hoy sábado y pues yo quería pues venir a buscar un vestido o algo para usar hoy entonces es lo que andamos haciendo. Me traje a mis hijos, aquí andan. Entonces sí, vamos a ver qué encuentro y a ver si les puedo grabar ahí adentro y si no, pues en la casa nos vemos. Nada más tengo una hora para buscar algo que para mí es muy poquito, pero nada más una hora porque ya compramos nuestra sala, gracias a Dios. Ahorita nos la van a llevar, dijeron que de las 12 en adelante entonces tengo que estar a la casa para, pues para esperarlos, verdad, a la hora que quieran llevarlos entonces sí, voy a apurarme a ver si, ojalá que encuentre algo bonito y ahorita les sigo grabando. Ya regresamos, creo que sí nos tardamos un poquito pero no tanto, pensé que nos íbamos a tardar más. Ya agarré unos vestidos, a ver si me gusta uno creo que no han venido las personas que van a traer los sofás porque pues apenas son las 12, 12 algo, entonces es temprano Voy a poner a cocer unos elotes que me trajeron mis suegros el otro día que a nosotros nos gustan mucho y tengo una vez para que estén listos antes de irlo Aquí tengo ya mis elotes ya listos para que se cosan Ahí los acomodé como pude porque les digo que eran muchos y mi olla está chiquita Ahorita los voy a tapar y a esperar a que se cosan Aquí estoy haciendo una gelatina Voy a hacer una chiquita Nada más para llevar algún postrecito Voy a hacer una gelatina de uva Aquí ya la tengo También voy a hacer arroz Y miren, les quería enseñar que este es el que yo uso Es el que me gusta Una muchacha me preguntaba que cuál era Pues este es Y sí, aquí tengo la gelatina enfriando para ponerle las leches Y ya, esa se cuaja bien rápido Entonces está bien Miren qué queso tan rico me trajeron mis suegros de México Estaba probando mis elotes Y voy a agarrar un pedacito de queso Porque se ve bien rico Y huele bien rico Este es de Zacatecas Queso de Zacatecas Miren qué rico se ven los elotes Están bien ricos Ya está listo el arroz Miren qué bonito me quedó Y sí está rico Ya lo probé Y sí me quedó rico Pues ya Y ahora sí ya me voy a bañar Porque ya está listo el arroz Y la gelatina también ya Ya está Ya estoy lista Ya nos vamos Ya saqué la gelatina Ya vino mi cuñado por las sillas y las mesas Y ya de una vez también le di el arroz A ver si pues para que se lo llevara Para que comieran las personas que ya llegaron Ahorita Toño ya terminó de bañarse Yo creo que ya Ya nos vamos a ir Y yo pues Me puse un vestidito blanco Y pues sí Me quería poner unos zapatos rojos Pero siento que no se miraba bonito Entonces me puse unos color nude Ahorita les voy a enseñar cómo se ve Y sí Ya vámonos Aquí estoy con mis primas Y ya llegamos en la fiesta Y ahorita les voy a grabar más Pero ya me tengo que ir Dale vuelta ya No pues ya le di vuelta Pero no hay donde echarla Sí, algo así Sácalo a un lado Tácalo La Madonna Están bien grandes ya Pero ustedes de chiquitos Tienen mucho hueso Es que tiene hueso Es que tiene hueso Parece el saborcito no Sabe, da el hueso Mira bien roja la lumbre Llegó el pollo Mira bien Un revai con huesito Un revai con huesito Chuparse los dedos Gracias Hola buenas tardes ¿Cómo están? Feliz lunes para todos ustedes Nosotros estamos muy bien Gracias a Dios Aquí estoy a punto de hacer una gelatina Porque nos invitaron a una fiesta Y yo le dije a mi concuña Que le iba a llevar una gelatina Entonces voy a hacerla ahorita Y ahorita fui por los niños a la escuela Son como las 3 y media A ver si se me hace la gelatina Y si ahorita como les digo También les estoy haciendo un espagueti a los niños Para que coman algo Porque la fiesta pues ya va a ser más en la tarde Más al ratito Vamos a esperar a Toño que llegue a trabajar Entonces si ahorita es lo que estoy haciendo El espagueti Y voy a hacer la gelatina Para que se me cuaje De aquí a la hora que nos tenemos que ir Miren aquí llevo ya la gelatina Así me quedó Le hubiera decorado un poquito Pero ya no me dio tiempo Creo que ya vamos tarde Entonces así es como me quedó Un corazón Y como no tengo en que ponerlas No he comprado platitos bonitos Pues la puse en este Y si vámonos Porque seguro ya partieron el pastel Que bonito Ella decoró yo creo verdad El pastel también lo hizo a ella Que bonito Yo hubiera puesto en un plato rosita Que bonito Un pozole bien rico Porque está rica Está un poquito oscuro Vamos a ir a quebrar la piñata Y ahorita voy a venir a A terminar de comer Ella va a ser la próxima cumpleañera ¿Verdad? ¿Es la próxima cumpleañera? ¿No quiere? No quiere Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Vamos a ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítenmelo porque la mato. Aquí tengo dos niños que están preparados para correr agarrar dulces. ¡Ay, se ve bien oscuro! ¡Ah, espérate! ¡Ándale ahí más! ¡Córre! ¡Córre! ¡Miren, hace rato no se miraba muy bien! Pero vean, qué bonito está todo. Cuatro añitos que cumple. ¿Quieres otro pizza? Dile a tu papi. ¡Allá ahora! Déjame ir con tu papá. Marlene, mi guapa. Y Jimena, le duele su garganta. Y a mí... Nuestro plato vamos a calentarlo otra vez. ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? Cuatro. ¡Qué bonita! Sí. Sí, sí. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti mamá! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pelado! ¡Pelado! Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda Otra, 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 bravo Se vuela, ¿no? Y hasta se vieron bonitos los colores de ellos Sí, lo hizo bien bonito Un chocolate más subido, un chocolate más bajito Oh, sí, ¿verdad?